Bien, porque la actriz es tan desleguada como todas quisiéramos ser. Y no tiene problema en decir lo que piensa y en responder con la verdad, aunque le estén preguntando cosas incómodas. Así lo demostró una vez más en el matinal de Canal 13, donde aclaró dos verdades sobre relaciones amorosas anteriores. Sí, porque Paz es sin filtro, igual que su personaje de la película del mismo nombre. Así que cuando le preguntaron directamente si alguna vez Benjamín Vicuña le había puesto el gorro, ya que el actor tiene antecedentes de que no se porta muy bien con sus cololas, esto respondió Bascuñán. Con Pedro, Juan y Diego, el que nace chicharra muere cantando, creo yo. ¿O no? Yo creo, no sé, yo nunca supe, pero hay formas de ser. Paz y Benjamín se conocieron cuando ambos protagonizaron la teleserie de Canal 13, Piel Canela, en 2001. En ese momento comenzaron una relación que terminó en 2004. Y en ese tiempo se rumoreó que el quiebre habría sido por un coqueteo entre Paz y nada menos que Juan Falcón, mientras compartían escenas en Los Pinteira. Y por supuesto que Paz también tiene algo que decir al respecto. Le preguntaron en el matinal si alguna vez tuvo algo con Falcón y esto fue lo que ella respondió. Una cosa, un coqueteo. Sí, pasó algo, pero no llegó a prosperar. Qué bueno que a esta hora mis niños vayan al colegio, mi marido está filmando una película. Un pinchazo, un pinchazo que no prosperó. Una persona maravillosa, buen amigo. Así, después de 12 años, Paz reconoce que realmente tuvo algo con Juan Falcón y dejó entrever, entre broma y broma, que Vicuña le había sido infiel. ¿Será por eso que amamos a Paz Bascuñán? ¿Por atreverse a ser sin filtro con todas sus historias personales? ¡Vámonos, míos, Cahuilé! Y hablemos de esta infidelidad. Está muy sabrosa. Bueno, no era de esperar algo distinto, ¿no? Si ya traía las prácticas a Benjamín por toda la vida. Lo de Benjamín Vicuña, claro, Paz de alguna forma dice ya, se ha sido infiel toda su vida televisivamente, lo sabemos conmigo sin duda que puede ser. Me parece tremendamente interesante lo que habla de Juan Falcón, porque era el tema, era el rumor que existía. Yo no sé si en esa época ustedes que estaban en el medio, ¿cierto? Lo tenían confirmado, pero yo como un simple televidente, uno sabía que Paz Bascuñán de alguna forma la había hecho pagar por adelantado a Benjamín Vicuña por todo lo que él le ha hecho a otras mujeres. O sea, de alguna forma Paz Bascuñán pasa a ser la ídola de muchas mujeres porque le cobran la moneda antes. Y era rumor, nunca lo habían... Lo habían desmentido en muchas ocasiones. De hecho, Roberto recordaba que él lo negó y con... ¿Y qué dijo Roberto? Él dijo que si seguía este rumor iba a ser una demanda por injuria y calumnia. O sea, imagínate. Y Paz ahora dice, sí, hubo algo. No fue una relación, pero hubo algo. Y las fechas coinciden justamente en el momento en que ella termina su relación con Benjamín Vicuña. Claro, eso es lo que dijo ella, lo que dijo Pazita, luego de haber iniciado una relación desde el 2001, época de piel canela. Oye, Ale, tú sabías de eso, ¿no? Sí, o sea, me acuerdo además que se habló en la época. Yo lo único que puedo decir que Juan Falcón... Ese, pero mira, si vamos a hablar de Benjamín Vicuña, ese es más crack que Benjamín Vicuña. ¿Qué viene a decir que no? Lo que pasa es que ese la sabe hacer. Después nadie se entera. ¿Pero está con gente famosa que nosotros desconocemos? Sí, muchas. ¿Sí? Muchísimo. Pero mira, sí. Se parece a un famoso director de televisión que tiene. ¡Ya! ¿Quién? ¿Algún director famoso? ¿Nuestro director? ¿Puedo hacerme una pregunta, Nata, que chile? Sí, pregúnteme nomás. Nati, desde la vereda de las mujeres que alguna vez fueron joteadas por Benjamín Vicuña, ¿qué piensas de todo esto, ah? ¿What? A mí me llama la atención... No, yo no fui joteada... Lamentablemente yo no fui joteada por Benjamín Vicuña. En el pez que te está llamando. Lamentablemente no. Pero a mí me llama la atención la actitud de Paz Bascuñán. Porque igual es como que uno tiende, por lo menos públicamente, a no hablar mal de los ex, ¿cierto? Aunque hayan sido, no sé, mujeriegos, o quizás se hayan puesto los cuernos alguna vez, públicamente uno se lo cuenta a la amiga. Pero es que ella es sin filtro. Pero ella como es sin filtro, ya queremos por eso. Pero igualmente dijo, el que nace chicharra muere cantando. O sea, lo mató. Lo mató. Pero es que yo no me acuerdo, no me acuerdo mucho, pero se habló de un montón de minas con las... Perdón, de mujeres con las que él le habría sido infiel a Paz Bascuñán, también se habló. Entonces como que, en el fondo... ¿Qué asintuales? A esta altura, ¿cuánto han pasado más de 10 años? ¡Ay, sí! Pero es que yo quiero decir algo. En honor a nosotras, a nuestro género, a nuestras queridas telespectadoras, ¿qué hacen ustedes si es que empiezan a pinchar con un gallo y saben que ese gallo le fue infiel a la porola anterior, a la anterior de la anterior? ¿Te metes con ese hombre? ¿Sí o no? O si es como Benjamín Vicuña, igual. Podemos decir antes... A ver, diga, diga, diga. Con todo respeto, pero con todo respeto a los caballeros. ¿Paz Bascuñán está para poner una carnicería de puro filete? ¡Ah! Mira, Juan Pancón, mijito rico. Benjamín Vicuña, me lo dudo, pero mijito rico. Felipe Camiruaga, mijito rico completo. Y el marido era Paz a Igualz. Mi respeto, mi respeto para ella. Están dejando mal a Benjamín Vicuña porque Paz también dijo, estaban como peleados con Benjamín Vicuña. También le fui fiel entonces, porque son esas peleas que no saben que va a volver. El tiempo. Vamos por partes. Acá hemos defendido a Augusto Schuster. Benjamín Vicuña también estaba partiendo y tenía derecho de comérselas a todos. Hemos dicho que el mundo de los actores más promiscuos es el de los reality, ¿o no? ¿Estamos claros con eso, no? Sí, sí, sí. Ah, más o menos. Sí, oye, y estaba partiendo el hombre. Y acá me deja ratificado que Benjamín Vicuña en una entrevista de una vez dijo, yo no sé si quiero ser actor o chef, literalmente en los dos, porque cómo, cómo ese hombre. ¡Cómo, cómo! ¡Él Benjamín Vicuña! ¡Una, una, una! Lo único que le digo a Paz Cuñán es que cuando diga las cosas en la televisión, diga las cosas con nombre y apellido. Hablemos de Pedro Campos, de Juan Falcón y Diego Muñoz, por favor. Hablemos las cosas como son. Yo de repente decía, ah, Benjamín Vicuña es moderno, porque Pedro, Juan y Diego no sabían. Es un dicho, es un dicho. Pero ¿sabéis qué? Me gusta esta entrevista de La Paz y me gusta La Paz que uno está conociendo, porque lleva mucho tiempo en televisión, año 2000, cierto, Cerro Alegre, 99, 2000 que fue Cerro Alegre, pero últimamente me parece que vino después de todo ese bullying mediático que se le hizo y críticas también de algunas personas por su desempeño, cuando animó Bienvenidos, que Paz ahora está como más, ya habla, cuenta las cosas. Ella podría haber hecho, se podría haber hecho la cucha con el tema de Falcón y haber dicho, no, si serán rumores, dejarlo en el pasado. Pero ella lo enfrente dice, sí, tuve algo con él, con Ricardo Fernández, no, no me lo metan a él a mí. Con gran agregada tampoco. ¿Quién más le preguntaron? No me acuerdo. Era con Falcón. Ricardo Fernández dice, no, él no, pero con Falcón sí, es parte de mi historia, es parte de lo que soy yo también. Con Ricardo Fernández son muy amigos. ¿Y será que esta honestidad brutal les nace justo antes de cuando comienzan las teleseries? Obvio. ¿O como en el primer capítulo de la teleserie porque les tiene como una honestidad brutal a todos y empiezan a contar y desclasificar a los chicos porque también les sirve para llamar la atención? ¡Todos haciendo medios! ¡Tenemos encuesta a Falcón! ¡Se armó, se armó, se armó porque hoy nos cae tan bien la Paz Vascuña! ¡Mira lo que dice! ¡Encuesta a Falcón! ¡Gasta con todo intrusos! ¿Por qué a Paz Vascu le cae tan bien a la chiquilla? Mira, tengo dos opciones. Una es solamente por sus personajes y porque ha tenido personajes que identifican a la mujer. La otra, simplemente porque es simpática y le vamos a poner ahí por sus minos ricos. ¿Qué les parece? ¡Queremos leer tus opiniones! ¡Queremos que votes! ¡Cuando Jennifer Warner se armó! ¡Sí, le leemos a todos! ¡Seguimos haciendo intrusos! ¡Miren eso de la tanda! ¡No les cambie! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Vamos esa encuesta a Falcón! ¿Dónde está el minuto? ¡Con 90 votos escrutados! ¡Rusia loca! Nuestra chiquilla dice que les cae bien Paz Bascuñán porque es simpática más que por sus personajes. ¡Pero les tengo una sorpresa! ¿Qué pasó? ¿Saben a quién le fuimos a preguntar? ¿A quién? Sobre lo que dijo Paz Bascuñán. ¿A cuánto no? Lo va a decir el que sea ahora. ¿A quién? ¡Súper exclusivo! ¡Le preguntamos a Benjamín Pascuñán por los hechos de Paz Bascuñán! ¡Y tengo otra sorpresa! ¿Saben cuál es? ¿Cuál? ¡Y ya tengo lista la cuña! ¡Cuando quieran la vemos! ¡Al mismo día! ¡Ponla! ¡Tírala! 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 ¡Tírala Paz! Porque en verdad lo tiró como muy en la buena onda y como que dijo, oye, como que después se lo volvió a preguntar y la Paz dijo, oye, las preguntas son hacia mi persona, no hacia terceros. Como que se lo contestó como la personaje de soltera otra vez. Pero es que yo por eso decía... Porque fue muy genuina. Yo por eso decía... A mí me da la sensación de que Paz lo tiraba y comparto con Roberto. ¡Chiste! Ese tema como... Bueno, ya por su pasado, como por su historial, como Pedro, Juan y Diego. Lo de Juan no. Lo de Juan yo lo vi honesto, siempre siento. ¿Con Juan también? No, 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 ella con Juan. Ella con Juan. Pedro y Diego no sé, ella con Juan sé. Pero lo de Benjamín, claro, como haciéndose cargo de este historial. Ahora, si llamó Paz Bascuñán a Benjamín Vicuña, me da la sensación que es claro, porque muchas páginas en internet hablaban de... Es que ahí está. ...Paz Bascuñán cuenta que Benjamín le fue infiel y tal vez el titular te quita el contexto. Las palabras, claro, las palabras como que se pueden malinterpretar, es como un poco moñoso. Leer algo es lo mismo que escuchar el audio. Es moñoso poner ese título también, porque finalmente ella como que... Yo por eso también lo decía, no creo que ella haya estado hablando mal de Benjamín Vicuña. Ella le dijo como en tono de broma, fue como... Oye, ya si este gallo le puso el gorro a todo el mundo, ¿por qué a mí no? Es como eso básicamente, ¿cachai? Chico, ya, que tanta cuestión es que soy yo para que no me ponga el gorro. Pero, pero, ¿por qué nos caen bien las chiquillas? Paz Bascuñán, aquí está Cami, Nati, ¿qué dice la Cami? Dice, la mina se nota que es simpática y sincera, con todo intruso. Oye, es cierto, yo creo que se le salió. Yo tampoco creo que haya querido hacerle daño a Benjamín. Se le salió y dijo, oye, me hace chicharra, me voy a ir cantando. Pero sí lo que creo, que siempre está una nebulosa en torno a Benjamín, de que claro, que es infiel y que el caso de Pampita, que ellos dicen que en el fondo no hubo infidelidad, porque China Suárez dice que no hubo infidelidad, está la nebulosa de que hubo infidelidad. Entonces, con esto como que reafirma también todos los dichos que hay en torno a Benjamín. Oye, pero Valdo tenía una teoría de las mujeres y los hombres infieles. Sí, yo pienso que al fin y al cabo, yo sé que me van a rebatir, pero yo creo que las mujeres buscan a hombres malos, al fin y al cabo. Buscan a hombres infieles para poder hacerlo fiel de alguna forma. Es como que mujeres se plantean ese desafío con el hombre. Aquí me dijeron, no, ¿dónde la viste? Pero yo creo que hay mujeres que se plantean un desafío con el hombre. Ahora, otra cosa, esto también hace notar que hay muy buena onda entre Paz Macuñan y Benjamín Micuña, que la he llamado para pedirle disculpas por si acaso lo vio. En una broma, obviamente, Paz Macuñan me parece que eso hace notar que es muy buena onda, me encantaría tener esa onda con mi ex. Michael, está Julieta Ignacia. La Julieta que nos dice, por algo le dan esos personajes a Paz Macuñan, porque son simpáticos igual que ella. José Fina Montané, como Frida, imposible. ¿Será que le ve...? Sí, ¿será que le ve...? No, porque Frida es el personaje que hace Paz Macuñan. Entonces me imagino que la amiga ahí dice así como, Paz Macuñan es simpática como Frida. José Fina Montané, un plomo no podría ser ese personaje. Estoy interpretando el tuit de la amiga. A mí no me parece pesada José Fina Montané, pero claro, es como tímida, distinta. No tiene esta personalidad como más... Como así sin filtro. Pues si ella es un poco Paz Macuñan. Yo creo que también ahí estamos... O Cristi también. Ah, claro. O Cristi un poco... Cristina dice, bueno, la de sin filtro era igual a... Es que... No había mucha diferencia. Entonces yo creo que es un poco ella. Me explico como que... Ella sí, también como que... No, no se toma con un peso... Mira, imagínate, ya han pasado 10 años, yo tampoco tendría ningún problema en hablar de que los que me han puesto el gorro, de a quién le puse el gorro. A esta altura de la vida, comadre, ya llevo más de 11 años de casada. ¡Qué... Además, como decían en Kung Fu Panta, mi querida Ale, el pasado no existe. Sí, pero ahora tenemos el presente. Claro, pero es distinto cuando estás construyendo tu vida que cuando ya eres construida. El caso de Paz, ella está muy asumida porque tiene todo armado. Tiene su pareja, tiene su hijo. Pero Benjamín no sé si tiene todo tan construido. Yo creo que él está construyendo su camino. Entonces es distinto cuando hablan de ti cuando estás construyendo.